Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí. Si estás aquí no es por casualidad, puede que haya algún mensaje para ti. Hoy vamos a empezar de una forma especial nuestra lectura, vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy. Luego continuamos con tu lectura. Bueno, pues vamos a ver. De todas formas no te vayas, acompáñame, quédate conmigo que tengo una sorpresa para ti. Luego te la explico. Hoy hablaremos, el mensaje que te quiere decir tu ángel es la importancia del amor propio y la confianza en uno mismo. Eres una persona brillante, amada y valorada. Tu corazón y tu alma son reconocidos por mucha gente, mucho más de lo que piensas. Has tocado positivamente la vida de muchos y eres infinitamente más maravilloso de lo que puedas imaginar. Ahora es el momento de descansar en esa idea y respirar hondo. Has realizado un trabajo interno importante y estás listo para llevar a cabo tus proyectos. Es momento de confiar en ti y en tus sueños, de superar tus límites y vencer tus miedos. Deja de decir que no actuarás. Es hora de mostrar tus talentos al mundo. Sal y brilla. Es hora de amarte a ti mismo y reconocer lo magnífico que eres. Estás listo para un nuevo capítulo en tu vida. La puerta que buscas se abrirá pronto. Ten paciencia y confía en que todo va bien. Al final de este capítulo has aprendido mucho. Y has dejado de lado hábitos innecesarios. Ahora estás listo para tu ascensión y requiere mucha fe, paciencia y humildad. Prepárate para la sorpresa divina que el universo tiene preparada para ti. Todo lo hermoso que has imaginado llegará en el momento perfecto cuando elijas amarte a ti mismo y alinearte con tu verdad interior. No esperes a ser elegido por otros. Elígete a ti mismo. Cuando te amas a ti mismo, las personas adecuadas y las oportunidades adecuadas llegan naturalmente a tu vida. Todo se vuelve más fácil cuando estás en paz contigo mismo. Recuerda que la opinión del mundo no es importante. No necesitas un cierto número de amigos o seguidores para ser digno de este mundo. Vive tu vida con buenas intenciones y un corazón abierto. Tómate el tiempo que necesites para descansar. Relájate y recarga energías. No necesitas saberlo todo de inmediato. Sé paciente contigo mismo y permite que las cosas sucedan naturalmente. En conclusión, querido amigo, eres amado y apreciado. Crece infinitamente, maravillosamente. Confía en ti mismo y en tu valor. Elige amarte a ti mismo y alinearte con tu verdad interior. Sé paciente, estate abierto y permite que las cosas sucedan naturalmente. Bueno, pues este mensaje ha sido el mensaje que te han dejado los ángeles para ti en el día de hoy. Ahora vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver lo próximo que llega a tu vida. ¿Qué es lo que llega? Vamos a ver. Pues nos están hablando de noticias inmediatas e imprevistas que van a llegar y que te van a solucionar una problemática que ahora mismo tu cabeza está como un poco enloquecida por cosas que esperas, que no llegan, que se retrasan. Bueno, pues estas cosas están como camino de producirse. Así que para tu mente, para tus pensamientos, dedica un tiempo a la relajación, a la meditación. Pon en parada, en parada esos pensamientos que te pueden estar atormentando. De hecho, te están atormentando, incluso te quitan el sueño también a veces. Así que relájate porque las cosas, digamos, que están en el camino de llegar a tu vida. Para muchos aquí vosotros tenéis aquí como, sale como mucha carga de trabajo, mucho estrés. Es como trabajo que tiene que salir rápido, pero como que tú no ves que salga, que es trabajo que se complica. Y esto te crea como mucho estrés. Además, como demasiada carga, ¿no? Demasiada carga de trabajo. Es como que los demás, como que las personas que tienes un poco a tu alrededor son un poco irresponsables con su tarea, con lo que tienen que hacer. Y es como que tú te responsabilizas un poco del trabajo de los demás. Pero bueno, mira, esto de alguna forma te va a traer a ti como alguna bendición. Porque es como que tu trabajo también va a ser reconocido. Aquí te sale como un triunfo, un triunfo que te llega. O alguien reconoce tu trabajo, reconoce que eres una persona luchadora, una persona que se esfuerza, una persona que se preocupa por sacar las cosas adelante. Y tendrás tu recompensa. Sí, sí, claro que tendrás tu recompensa. ¿De acuerdo? Aparte de que también vas a brillar con luz propia, vas a estar un poco también en los ojos de superiores o de algo porque están viendo también tu buen trabajo o un trabajo bien hecho. Toma de decisión, algunos vais a tener que tomar decisiones con arreglo, algún tipo de inversión que se os va a presentar o que os van a ofrecer o que os vienen a proponer una inversión para empezar con un proyecto. Empezar un proyecto y a ti eso, bueno, pues no sabes muy bien si cogerlo, si dejarlo. Entonces aquí te está un poco agobiando, digamos, la idea esta. Porque aquí te viene toma de decisiones ya, ya. Y las cartas te dicen que tomes la decisión ya, que tomes la decisión. Que eso que estás pendiente de tomar decisión es algo que te va a favorecer. Es algo positivo para tu vida, es algo que vas a celebrar más adelante y que te va a aportar felicidad en tu vida. Quédate con esto. Va a ser triunfo, triunfo y felicidad en tu vida. Con las personas que vas a hacer esto no tengas tampoco ningún temor. Son personas confiables. Aquí es lo que está saliendo en las cartas. Que son personas confiables en las cuales tú puedes confiar que no te van a dar las vueltas, que no te van a engañar. Y aquí sale como que va a ser una fusión exitosa, luminosa, que va a brillar el sol, que va a estar con una radiación súper bonita, con una energía muy bonita. Eso que se quiere crear, eso nuevo que se va a crear, va a tener como una energía maravillosa. Y además es que viene como que va a brillar el sol, como que se va a ver la luz. Esta idea o este proyecto va a ver la luz y va a ser algo que te produce mucha satisfacción y te produce muchísima felicidad. Si alguno estáis pasando en un momento de apuros, en un momento complicado, aquí viene cambio. Un cambio bastante bueno en cuanto al tema económico, porque aquí sale que no te va a faltar el dinero, que va a haber dinero en abundancia para hacer muchas cosas. Muchos tenéis en mente poner algunas cosas en marcha, algún sueño también que queréis cumplir. Y es como que todo eso se va a llevar adelante, como que eso va a resultar positivo, que lo vais a poder hacer. Y es que el tema de dinero va a estar bastante presente, que no va a ser un problema lo que es el tema económico. No vais a tener pérdidas de dinero tampoco por ningún acontecimiento que se pueda presentar o inesperado que vaya a haber una salida de dinero o una disminución de los ingresos. Por lo tanto, tampoco vais a dejar de tener la entrada ahora mismo, que en este momento estáis teniendo entrada de trabajo porque no sale disminución de los ingresos. Vamos a ver cómo están las energías, qué es los acontecimientos que están por llegar para las personas que en estos momentos estéis en una relación de pareja. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por partes aquí. Aquí es como que también nos sale como una toma de decisiones. A ver, vamos a ver por partes aquí. Aquí nos viene como que los que estáis en una relación es como que uno de los dos se va a alejar de la relación. porque está como haciendo acto de presencia o como que llega o como que ha llegado otra persona nueva a tu vida aquí hay un jaleo tremendo, vamos a ver aquí es que uno de los dos se va a alejar de la relación porque es como que tiene dudas, dudas de sus sentimientos dudas de seguir en la relación puede ser tú o puede ser tu pareja pero aquí es como que uno de los dos tiene dudas en la relación si seguir, si siento amor, si ya no siento amor si me conviene, si no me conviene, si tengo que seguir, si tengo que cortar bueno pues este es un mar de dudas, estamos aquí en un mar de dudas este mar de dudas lo que nos está provocando es un alejamiento o un alejamiento temporal o una toma de un tiempo o tomarnos un tiempo para reflexionar, para pensar, para saber qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, con nuestra relación entonces es como que también uno de los dos necesita esa iluminación necesita esa aclaración ya te digo que puede ser tú o puede ser tu persona especial pero es que aquí está haciendo acto de presencia otra persona esto ahora mismo es un momento de confusión, momento de dudas momentos de que tienes que aclararte primero tienes que aclararte y tienes que saber para dónde vas y qué es lo que quieres la nueva persona que tú estás viendo, estás viendo algo diferente en esta persona que llega o vas a ver algo diferente con arreglo a la relación anterior vas a ver que esta persona es como mucho más amorosa, más detallista, más espiritual entonces como en un principio es como que esta persona te va a llenar mucho te va a llenar mucho es como menos materialista que la persona anterior, es más espiritual esta persona es mucho más espiritual tú vas a tener como esa química de conexión a nivel como un poco de almas vas a tener como muchas dudas como un sentimiento de culpa también lo que pasa que lo que te estoy diciendo tú ves a esta persona muy diferente a la persona con la que estás que esto vaya a ser duradero pero vamos a ver, no se sabe vamos a ver si esta persona que está apareciendo en tu vida o que va a aparecer es que va a haber mucha magia esos cambios vienen muy rápidos es que ahora mismo ha salido un trío sentimental aquí tú vas a intentar seguir con tu pareja vas a intentar seguir con tu relación vas a intentar seguir pero va a llegar un momento que te vas a desencantar te vas a desilusionar pero con esta otra persona también vas a sentir mucha, como mucha presión como mucha presión porque puede que esta persona te hable de romper con todo con tu familia, con todo, con todo rápido y eso tú no lo quieres esto no lo quieres tú bueno, pues esto es algo complicado es una situación muy complicada que tendrás que tomar decisiones y sobre todo ahora mismo es la recomendación que te dicen las cartas que hagas un parón que hagas un parón y te tomes un tiempo para ti te tomes un tiempo y dejes que las cosas fluyan y más que nada para encontrar tu luz y encontrar tu camino bueno, porque tú eres la persona que tienes que encontrar la iluminación y tu camino de acuerdo bueno, vamos a continuar con las personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja vamos a ver qué acontecimientos son los que están por llegar pues mira, es como que vas a recibir un regalo vas a recibir una sorpresa te van a dar una sorpresa, un regalo o algo tú vas a conocer una persona y esa persona enseguida es como que va a ser un poco detallista va a ser detallista con, no sé, con algún presente aunque sea cosita de poco un detalle, algo va a tener esa persona que te va a gustar o que te va a enamorar por los detalles que tiene te va a enamorar aquí estamos, a ver, delante de una persona que llega que es como muy amorosa, como muy tierna esta persona tiene, bueno, pues tiene sus cosas buenas tiene sus cosas buenas a ver, también es una persona que te va a aportar mucho vamos a ver a ti en un principio es como que esta persona no te va a hacer mucha gracia como que no te va a llenar como que no te va a inspirar como que tú no la vas a hacer mucho caso en un principio es como que a la otra persona tú le gustas más que lo que te gusta esta persona a ti bueno, aquí podemos tener un conflicto porque a ti es como que no te no te salta la chispa con esta persona digamos que no esto es una cosa de dos lógicamente esto es una cosa de dos y si al otro le puedes encantar tú pero si a ti no te encanta la otra persona pues a ver qué hacemos si es que tú es que esta persona la miras con así con un poco apatía como que no la prestas atención por eso esta persona quiere llegar a ti a través de los detalles de los obsequios de los regalos de las sorpresas porque no te ve que estés como decidido a dar el paso porque es como que no no te ha llegado o sea, no te ha llegado la fibra no salta la chispa esa que sí que te puede caer muy bien una persona que te puede gustar pero no es esa magia que tiene que haber y bueno, esa persona de todas formas quiere una relación contigo está clarísimo quiere una relación contigo pero tú no tú no vas a dar así el paso rápidamente es como que te lo vas a tener que pensar o vas a mirar otras opciones mientras tanto si conoces a otra persona y esa persona como que va a estar ahí un poco lo vas a tener como amistad para quedar para salir pero a ti es como que no se te enciende la chispa y esa persona intenta conquistarte por todos los medios por todas las maneras ya te digo a través de detalles de detalles de detalles pero a ti los detalles parece que no te hacen mucho efecto porque no terminas no terminas de ver a esta persona como tu pareja no terminas de verte en una relación de pareja con esta persona o puede que te esté pillando de imprevisto que sea algo que tú no esperas o que a esta persona la conocías ya de antes y esta persona quiere iniciar la relación contigo y a ti te pilla un poco como desprevenido esto y no lo esperabas o algo así pero te cuesta es como que tú no vas a estar por la labor así que bueno pues esto ya es decisión de cada uno esto es decisión de cada uno porque además tú eres una persona ahora mismo que actúas con el corazón o sea quieres enamorarte de una persona y no vas por el interés de lo que te pueda venir ofreciendo de regalos o de detalles a lo mejor en otro caso en otra persona lo que le prima es eso pero a ti ahora mismo no estás por la labor de este tipo de cosas bueno pues esta es tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda bueno comentaros que la sorpresa que os hablé al principio es que tengo un regalo para ti estoy regalando una tirada personal conmigo una lectura totalmente gratis a todas las personas que estén suscritas al canal porque para participar tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito bueno pues a lo mejor ahora es el momento de suscribirte y una vez que estás suscrito al canal me tienes que dejar un comentario debajo de este vídeo y un like ya con eso estarías participando de esta lectura totalmente gratis que es un regalo que yo estoy haciendo porque es una forma de agradecimiento para todas las personas que estáis siguiéndome en el canal que con eso de alguna manera también me estáis apoyando en mi canal y yo es una forma también de agradecer bueno pues también daros las gracias por todos los comentarios tan maravillosos que me dejáis que Dios bendiga vuestro bien y te dejo toda mi paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!